Continuamos en AutoScanner y ahora con nuestro experto en el tema de seguros el doctor Carlos Tagliaferri y hoy Tagliaferri nos va a explicar, nos va a hablar sobre un tema que nos preocupa y que muchas veces padecemos cuando circulamos por una autopista y tenemos algún inconveniente que aparece algo imprevisto o tenemos un accidente. Es la responsabilidad que le cabe al concesionario de esas vías de circulación de alta velocidad respecto de los usuarios. Carlos. Alejandro, el tema es así, la red vial de la República Argentina, el 5% de ella representa las autopistas pero por ese 5% circulan el 75% de los vehículos, es decir, que tienen un gran caudal de movimiento. El problema que se suscita normalmente son manchas de aceite en la cinta asfáltica, cajones que se caen que eso producen, que producen de que invariablemente el que va a enfrentar el obstáculo haga una maniobra y esa maniobra por lo general trae aparejada un accidente que provoca los daños a los de atrás. Y en ese sentido, y en esas circunstancias, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo tiene que actuar el usuario? Porque se supone que está resguardado por un seguro, una póliza. El damnificado, el damnificado tiene que inmediatamente dar aviso a la autopista. ¿Por qué? Porque la autopista tiene los elementos necesarios para que, primero para subsanar el perjuicio, llámese animales muertos, los cajones, limpiar la autopista de aceites y demás. Y a su vez, se instruye una causa penal, por lo general por daños o por lesiones. En ese caso, es decir, la autopista va a tener la responsabilidad de indemnizar en tanto y en cuanto haya razonabilidad en haber evitado el problema. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, la jurisprudencia está diciendo que en el caso de las autopistas se produce una desnaturalización del automóvil. Es decir, el automóvil, en lugar de ser utilizado como un medio de transporte normal y habitual, se está convirtiendo en un bólido y, por lo tanto, su desuso o su mal uso provoca un riesgo que ese riesgo es trasladado a los perjuicios que ocasiona. Y, por lo tanto, tiene que ser responsabilidad del que ocasiona el daño de la autopista en el supuesto caso de que haya tenido tiempo para subsanar el perjuicio y no lo haya arreglado. Pero, perdóneme, Carlos, en las autopistas la velocidad máxima suele estar aproximadamente en 130 kilómetros por hora. Es cierto. Es un límite de velocidad impuesto por la propia autopista o por la propia ley también. Sí, lo dice la ley de tránsito. Entonces, ¿cómo hay una incompatibilidad, parece, de lo que marca el cartel de velocidad máxima y esta situación que usted presenta? Lo que sucede es que la velocidad, por la velocidad misma, es una simple infracción municipal. El hecho de yo superar los 130, estoy simplemente cometiendo una infracción municipal. No es, digamos, un hecho ilícito. Lo que sucede es que si yo excedo esa velocidad y ocasiona un daño, a partir de ahí estoy hablando de la desnaturalización del vehículo y, por lo tanto... Pero, si ese daño que se produce por un accidente es culpa de que había un cajón o una mancha de aceite en la autopista, no debidamente resguardada por el concesionario, ¿qué sucede? La responsabilidad va a ser de la autopista en tanto y en cuanto haya tenido tiempo suficiente para subsanar el error y no lo haya ocasionado. Si no ha tenido tiempo de subsanarlo, la responsabilidad va a ser de la persona que no ha tenido la habilidad y la habilidad suficiente para evitar el perjuicio. ¿Por qué? Porque todo conductor tiene que tener el control permanente de su automóvil, que es la cosa peligrosa que conduce. Muy bien, esta fue la explicación del doctor Carlos Tagliaferri sobre la responsabilidad que le cabe a los concesionarios de las autopistas en el mantenimiento de esas vías de circulación. Ya continuamos con más Autoescaner. Muy bien, hasta acá llegamos. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante este programa. Si querés volver a verlo, podés hacerlo en internet a través de nuestra página autoscanner.tv y si no, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!